Año de 1900 y no al que vaya a contar Por Anastasia Pacheco, Príncipe de Taratán El Príncipe abre el ojo porque Anastasia la mala Le reclamaba un dueye al señor Víctor Rallada Le dice Víctor Rallada Yo no soy por robar güeyes Yo tengo plata sellada Eres el real de los reyes Decía Timotrio González ¿Qué le pasa, compadrito? Para el que con usted la quiera Conmigo barranco el grito Le dice Víctor Rallada Compadre, si usted lo mata Le doy un paio escondido Y unas tres o cuatro vacas Murió Anastasia, que era un perrito Era valiente, cual era unión Pero el más hombre muere a traición Ven en su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y ponieron sin consolación Si su esposa lloraba Su madre con buena razón Que ven en su hijo querido Que lo llevan al panteón Vuela, vuela, palomita Para no perderse algo seco Para publicar la noticia Murió Anastasia o Pacheco Murió Anastasia, que era un perrito Era valiente, cual era unión Pero el más hombre muere a traición Ven en su esposa, también sus hijos Cuando le dieron esa razón Y ponieron sin consolación Actualmente Actualmente